Sofía Vergara y como ha anunciado que luego apenas un mes después de su ruptura con su ex novio ya tiene una nueva pareja y parece estar saliendo con Joe Manganiello, este actor que aparece en True Blood. Vamos a hablar de eso en un rato nada más. Así que quédense con nosotros porque platicamos de esto y más cuando hablemos del mundo del espectáculo de Quien Viva la Mañana. Son las seis con dos. Bueno, son algunas de las noticias más relevantes que vamos a analizar con ustedes esta mañana y más noticias porque Krista también recorre distintos lugares del mundo para conocer. Exactamente, aquí un pequeño avance de lo que más adelante ella comparte con nosotros. Más noticias, Krista. Chicos, y bueno, como siempre en el ámbito de la Copa del Mundo, de la fiesta mundialista, porque tenemos que hablar de ello, es tema mundial, así que tenemos que platicarlo. Vamos a hablar de Miroslav Kloss, el máximo goleador. El día de ayer se convirtió en el máximo goleador de los mundiales reemplazando a Ronaldo. Vamos a estar platicando de esto también porque ha sido un mundial de récords, de establecer nuevos récords. Y también estaremos platicando más adelante del técnico brasileño que será posible que está apoyando a la albicelesta. Ahí vemos en fotografías cómo es esto posible si sabemos que es el máximo rival de Brasil. Así que estaremos platicando de esto porque nadie se lo espera, pero sí, es posible. Así que no se pierda la información porque la tenemos acá en más noticias y curiosidades que suceden en el mundo y en especial en la Copa del Mundo. Bueno, son noticias entonces que tendremos esta mañana. Le ponemos agilidad a este día porque hay muchas noticias para compartir y muchos títulos relevantes. Por eso vamos entonces a analizar los temas que les presentaremos más adelante. Los titulares con María René como todos los días. Gracias y a continuación vamos a empezar a repasar las noticias que destacamos en esta jornada. Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino anuncian manifestaciones pacíficas en por lo menos 10 departamentos del país, incluyendo presencia en la capital en un recorrido que llegará hasta la Casa Presidencial, exigiendo la liberación de los líderes detenidos desde hace más de ocho días. El presidente espera presentar en los próximos días decreto para declarar estado de calamidad pública en los departamentos del occidente del país luego del cotejo de datos de los daños ocasionados por el sismo que golpeó la región el pasado lunes. Los estudiantes de la región suroccidental de Guatemala regresan a clases esta mañana luego de que el Ministerio de Educación confirmara que las clases se reanudan. Directores departamentales deben buscar un lugar alternativo para los alumnos de centros educativos que se encuentran con daños estructurales. Guatemala y Estados Unidos acuerdan agilizar procesos de deportaciones de niños migrantes. Esto resalta en los primeros resultados de la visita de J. Johnson, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos. Hoy se reunirá con el canciller guatemalteco para tratar el tema de los niños migrantes. Partidos políticos analizan resolución del Tribunal Supremo Electoral al respecto de la suspensión de seis meses de toda actividad política. Los diputados se defienden afirmando que los partidos no cometieron falta alguna. Y también vamos a continuar conociendo a dónde va a parar el dinero que usted paga al gobierno a través de sus impuestos. La corrupción y la mala administración de recursos económicos es sumamente preocupante, según analistas. En el año 2013, la violencia le costó al país cerca del 8% del PIB, según estimaciones del Índice Global de Paz presentado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Esta cifra es preocupante debido a que puede generar un retroceso en la inversión del país. Y tras la tristeza de la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo, que se juega en ese mismo país, se registran disturbios. Nueve buses fueron quemados y se reportan por lo menos seis capturados. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicita al Congreso 3.7 mil millones de dólares para hacer frente a la oleada de niños que pasan la frontera hacia ese país. Gran parte del dinero se destinará a reforzar las fronteras. Bueno, esto es parte de lo que tendremos esta mañana y también tenemos que hablar de lo ocurrido en Brasil. Después de estos titulares, vamos a ver parte de lo que ocurría ayer dentro de los festejos para algunos equipos. La tristeza para algunos otros, las dos caras de la moneda, las imágenes que han dado vuelta al mundo, por supuesto, que se daban en Belo Horizonte, donde Alemania derrotaba siete goles a uno a su equipo. En las imágenes vamos a observar el contraste de dos aficiones, una celebrando en Alemania, donde en distintos lugares públicos esperaban el resultado y la otra cara de los incrédulos brasileros que no podían creer lo que estaba pasando en su propia casa. Vamos a contarles y vamos a ver cómo se contrasta entonces no solamente lo que pasaba en la cancha, sino la fiesta de la afición alemana y la tristeza, por supuesto, que terminó en protestas y en hechos de violencia en distintos lugares de Brasil. Las dos caras de la moneda en instantes. Bueno, antes de comenzar con el repaso informativo, noticia de última hora que tiene que ver con este movimiento que decíamos se registraba hace poco en San Marcos y estamos hablando de un movimiento que sucedió a las cuatro de la mañana con ocho minutos, con magnitud de 4.3 grados en la escala de Richter a 78 kilómetros de San Marcos y con epicentro en Chiapas. Se reportó alarma nuevamente en áreas de San Marcos y parte del occidente del país. Autoridades indican que esto constituye parte de las réplicas que se han dejado sentir en la presente semana luego del sismo de gran magnitud. Conred está realizando ya monitoreos para definir posibles daños para cualquier tipo de emergencia. Recuerde, comuníquese al 1566, pero un sismo de 4.3 grados se sintió a las cuatro de la mañana con ocho minutos, por supuesto. En un ratito vamos a seguir hablando del tema del temblor y todo lo que esto implica, pero tenemos que hablar iniciando este bloque de noticias, dándole seguimiento, por supuesto, también a lo que sucedió en Brasil luego de esta derrota del equipo local. Esto ocurría en las afueras del estadio en Belo Horizonte, donde se disputaba este partido, donde realmente se generó una crisis provocada por el descontento de la afición tras la derrota. Y es que los aficionados corrían cuando se produjeron algunos disturbios que dejaron por lo menos nueve buses de una empresa de transportes totalmente quemados. También se reportaron algunos incidentes en Río de Janeiro, en Sao Paulo y en otras ciudades. En total se contabilizan como mínimo seis detenidos que fueron acusados de haber protagonizado varios disturbios, peleas y hasta saqueos. Estos pochinches, como le suelen denominar en muchos países sudamericanos, se daban justamente, estas son imágenes que estamos viendo desde Copacabana, uno de los lugares de mayor concentración, donde miles de personas que no pudieron ingresar al estadio, desde pantallas gigantes, observaron paso a paso lo que ocurría en este partido. Y mucho antes de que terminara, cuando ya iban 5 a 0, empezaron los disturbios a generarse en distintas calles de Brasil. Insistimos, esto no solamente se dio en Río de Janeiro, sino que también se dio en Copacabana y en algunos otros lugares de nuestra posibilidad de mostrarles lo que está pasando justamente en estos espacios. Y en un ratito vamos a tener más reportes de estos disturbios generados después del partido entre Alemania y Brasil. 6 con 9, nos metemos ahora de lleno a las noticias de Guatemala. Ya más adelante tendremos la actualización de lo que está sucediendo en Brasil. Mientras tanto, les queremos comentar que a raíz de los fuertes daños que dejó el sismo del pasado lunes en el suroccidente del país, el presidente Otto Pérez afirma que decretará en los próximos días estado de calamidad pública en las regiones afectadas. Por ahora se contabilizan más de 24 mil afectados. El presidente ha solicitado que le agilicen el decreto para emitir el estado de calamidad pública. La medida será aplicada para los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retaluleu y Xuchitepeque, que es exactamente en los mismos donde se decretó estado de calamidad pública tras el terremoto del 7 de noviembre del 2012. El gobierno analizará cuántos recursos se necesitarán para ejecutar el plan de reconstrucción luego de que Conred le rinda un informe completo de los daños. Bueno, vamos inmediatamente a San Marcos con nuestro corresponsal, Wilmer Barrera. Wilmer, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Bueno, en primer lugar, saber cómo están después de esta réplica que recién comentamos fue de 4.3 grados que se daba hace aproximadamente dos horas, dos horas y algunos minutos allí en San Marcos. ¿Cómo están hoy? Buenos días. ¿Qué nos puedes decir? Adelante. Gracias, Ricardo. Muy buenos días, efectivamente. Primero comentarte que fueron dos sismos, los sensibles. Uno a las 3 de la mañana aproximadamente y el segundo a las 4.7 minutos de esta madrugada. Luego comentarte que como la mayoría de personas aún descansaban, estaban durmiendo, pues fue sensible a pesar de que fue de 4.3 y que el sismo del pasado lunes pues fue de mayor intensidad, pero se vivió, se sintió de una gran intensidad, a pesar de que fue de 4.3 grados Richter, el de las 4 horas con 7 minutos. Las secuelas emocionales continúan. Hay que comprender a la población que sufrió el 7 de noviembre del 2012, luego el 6 de septiembre del 2013 y el pasado lunes del 7 de julio pues ha contribuido a que la población sienta temor, se imagine cosas cuando siente algún movimiento telúrico, pero hasta el momento pues todo está con normalidad, la mayoría de personas nosotros al momento de sentir el sismo en San Pedro Zacatepeque pues salimos a observar y fueron pocas las personas quienes salieron de su vivienda tomando en cuenta también que existen daños y que las viviendas aún no han sido demolidas y el temor persiste hasta cuando pasan los vehículos por las áreas afectadas, pues la población le hace señas a los vehículos para que moderen su velocidad y ahora con los sismos, las réplicas que continúan, pues viene a agravar la situación, pero hasta el momento no se ha presentado ningún daño reportado por las autoridades hasta este momento, luego de estos dos sismos que se sintieron en la madrugada de este miércoles. Wittmer, dos temas importantes, veíamos hoy en Prensa Libre que de todas las regiones, Sivinal es una de las más afectadas, con más de 250 viviendas con daños severos, ¿qué pasó después de la visita de las autoridades del presidente, la vicepresidenta, donde al parecer pues los pobladores, la gente de San Marcos esperaba una respuesta más inmediata, un poco de discrepancia en si era un temblor o si era un terremoto, como que reclamaban que se había minimizado a lo mejor este movimiento, esto era lo que decían algunos de los pobladores, ¿qué saldo deja la visita de las máximas autoridades del país a San Marcos? Efectivamente Ricardo, la población esperaba que se decretara como terremoto para agilizar ayuda internacional como sucedió el pasado 7 de noviembre del 2012, porque la vicepresidenta Roxana Valdetti nos informaba que la recaudación pues tributaria podría afectar la atención de esta emergencia, pero también aseguraba que con el estado de calamidad que considera el gobierno ya para las próximas horas poder agilizar la ayuda y atender la emergencia, y como lo comentaba Ricardo, pues el altiplano de San Marcos está sufriendo también lo del sismo del 7 de julio, específicamente Siminal, Tacaná y el municipio de Ixiguán, de los que te podría mencionar en estos momentos, pero también la zona costera, y que durante el 2012 cuando fue el terremoto no fueron afectadas estas áreas, ahora sí se reportan daños. El presidente de la república tenía planificado el día de ayer visitar Ixiguán-San Marcos, ya no lo realizó, se espera que con el estado de calamidad pues se pueda atender a la población de estos municipios. Muchísimas gracias, siempre por la información oportuna, nuestro compañero Wittner Barrera, a cualquier hora siempre listo para darnos la información, nuestro corresponsal en San Marcos, y nos decía efectivamente, no solamente fue la réplica fuerte que se sintió a las 4 de la mañana con 7 minutos de 4.3 grados en la escala de Richter, sino que también se sintió otra alrededor de las 3 de la mañana, lo que indudablemente genera mucho temor en la comunidad de San Marcos. Vamos a las calles porque Mónica tiene actualización sobre el tema. Por supuesto, vamos a hablar con ella directamente, está en un punto importante de nuestra ciudad capital. Adelante, Mónica. Te escuchamos compañera, buenos días, bienvenida a Viva la Mañana, 6 con 15 minutos, primer enlace. Muy buenos días, nosotros ya estamos aquí desde temprano en el INSI Bume, enviándole la información preliminar de un sismo que se registró a las 4 y 8 de la mañana con 4.3 en la escala de Richter, según se indica, el epicentro estuvo a 78 kilómetros de San Marcos. Sin embargo, las autoridades del INSI Bume hasta el momento no han emitido un boletín oficial, ya que las estaciones indican que este no fue sensible, por lo tanto, hasta el momento no se tiene esa información. Según algunos datos que se dieron por parte...